Hola, soy Orain y aquí estoy con FIFA Manager Sison 2020 y el Palermo sin finales de Copa. Opción de volver a disputar la final, aunque venimos con un resultado adverso de la ida que el Frosinoni nos ganó. Frosinoni que ha ganado al Pianese, al Atireale y al Alaccio. Por nuestra partida hemos ganado al Kiel, al Alaccio, al Eko y al Pescara. Hemos tenido una fácil trayectoria hasta estas semifinales y de hecho nos ha tocado un rival asequible relativamente. Tenemos rivalidad pero es un rival favorito porque se nos da bastante bien. Mientras Juve y Milan disputan la otra semifinal y acabo en empate. Vemos un mensajillo por ahí. Bueno, venimos con ese resultado adverso. Ese 1-0. Mejor dicho, 0-1. Ahora tenemos que ir a su campo. Y bueno, después de la victoria hemos perdido con el Turris Calcio 3-2. Partido de derrotación total. Y que bueno, pues no nos fue muy bien. Para cerrar la Liga como campeones con 94 puntos por 93 de la Juve. Que ganó su partido ante la Atalanta. Roma y Atalanta ocupan las dos plazas de Champions. Milan e Inter. La Europa League a expensas desea alguna plaza más por el tema de la Copa. Ya que se podía meter el Frosión y ese no. Cualquier otro caso. Juve, Valer, muy bien. Están aquí y la Lacho ocuparía esa plaza. Europea quedando el Nápoles fuera. Finalmente la Lacho consiguió meterse en esa posición. Bueno, ese 3-2 del Turris en un mal partido. Pero bueno, la derrotación. Jogolodi. Bueno, con Savitz, Van der Poel, Acardi. Bardiol, Morelli. El canterano que vamos a subir a la primera plantilla la temporada que viene. Ni siquiera jugó Illich. Maldini, Dionkut, Reina Ruth, Stoffer y Kappa. Entraron luego Puska, Kered, Pereira y Tirelli. Y bueno, pues un gol de Reina, un gol de Pereira. Asistencia a Tirelli, asistencia a Junko. Empezamos marcando los 56 minutos después del descanso. Una primera parte Sosa. Pero le dieron la vuelta ahí. Bueno, sí, le dieron la vuelta. Que hay un gol de falta seguramente que no se vea. Conseguimos empatar en el 80 con Pereira. Pero en el 90. Sparek sentenciaba el partido. Partido muy abierto. En el que, bueno, aprovecharon. Bien que el equipo posee un equipo de rotación. Pensando en la Copa. Pensando en este partido. Intentando darle la vuelta. Sigo con la duda de si Lodi, por ser el portero de la Copa, lo disputa. Pazuno viene en un momento muy bueno. Pero yo creo que se lo merece. Y vamos a poner. Que nos puede costar algún disgusto. Y bueno, el equipo teóricamente titular con Boscan y Caravillón. Zunit, El Prato, Diallo, Anro Cakeret, Iezo, Pereira y Tidelli. Tidelli por un expósito que no está muy allá. Y en teoría queda fuera a capa. Esa cosa que he estado dando. Es que a capa al final es un killer. Claro. Vamos a dejar fuera expósito. Tengo ciertas dudas, la verdad. Tengo ciertas dudas. Y Tidelli es ahora el que se le ve con un poco más de chispita. Pero claro. No es el killer que puede meter un gol decisivo. Muchas veces no ha metido capa. Pero bueno, vamos a ir con estos. Intentar dar la vuelta a esta eliminatoria. Vamos a poner. No, en principio no voy a poner partida de máxima de entrega. Vamos a dejarlo así. Debajo un equipo ha caído con estos cambios que hemos hecho arriba y abajo. Que no estoy seguro si ese es un dato fiable. Pero yo creo que este es el bueno. Ese nos ha actualizado cuando hacemos los cambios en el último. Y en el último momento no puede bajar tanto. Así que nada. Vamos a ver si le damos la vuelta a la eliminatoria. Y podemos disputar otra final. Pues quiero venganza por el primer partido. ¿Dónde están las alineaciones? Estos equipos buscan la final. Ahí la he dado. Primera acción haciendo daño. Tenía que quitar de encima a Lodi. Que empieza pronto a tener que intervenir. Y eso agresivo. Pero le ha dado cuenta causando muchos problemas. Otra vez Lodi. Bueno, hemos empezado muy dormidos defensivamente. Hemos trajado muchísimas facilidades. Lodi. Uy, Lodi ha le dado. Vamos a ver ahora. Ahí va Pereira. No encuentra a Tirelli. Bueno, presión ahí de acá, querés. Y eso bastante activo. Saca la falta. Y ahora el balón parado. Espeje de puños. Y ahí mostramos que no estamos muy metidos en el partido. Ha controlado fácil Buley. Y otra vez Leao. Campando a sus anchas. Y Lodi respondiendo. A partir de la primera acción. Que se deshace el defensor y la tira afuera. Madre mía. Puntería como la tenemos. Se va entonando Bravillón. Y va frenando a Leao. Empezamos y suelto. Bien, ahí ya yo. Vamos demasiado atrás. Defendiendo demasiado tiempo. Bien, Kakeré. Pero no la consigue controlar. Estamos muy mal en ataque. Muy mal en ataque. Fensada. Nos estamos empezando a entonar. Vamos a ver. Encontramos ahí a Tirelli. Un poco lento. Encontramos. Unos buenos momentos de los delanteros. Falta ya yo. Una faltita. Bien, Lodi. Está respondiendo. A la exigencia de este partido. Vamos a ver a Anro. No. Ahí está ya era de llegar a la línea de fondo. Ahí el lateral. El central estaba cerrando el pase. Qué mal estamos defendiendo. Ese balón que toca al defensa. Había despistado a Lodi. Pero se fue a corner. Bueno, pues el gol más churro que nos podían haber marcado. Aquí está. Porque le hemos dejado. Absolutamente no había controlado. Garbellón no sé qué hace ahí. Lodi no estaba muy atento. Y bueno, se nos ha re complicado esto. Y es que no estamos... Bueno. Están mucho más... Ambiciosos. Resaca de las celebraciones ligueras. Ligueras. Es que estamos jugando horroroso. Horroroso es poco. Tirelli. Pereira. No hay manera. Que encuentren a Tirelli. A ver si Anro Espabila Hace alguna buena jugada Pero ahí le cazan 138 Muy poquito en ataque Muy poquito en tiro Fuera de Tirelli Y poco más Bueno ahí ese balón Ese balón No sé qué ha hecho ahí luego Zunic Muy cerradito Ha tenido que tocar el portero despejando Ojo aquí que no hay fuera de juego Zunic se queda solo Y la tira el larguero Como no Hay que tirar al palo una vez En todos los partidos Y bueno Si me hacen mucha suerte Venga querés Pero nada Queda mal ese control Ahí se va Bullets Zunic Están haciendo mucho daño Los dos delanteros Mucha más intensidad Por parte del Procinone Están llegando Todas las disputas Están siendo mejores Están siendo mejores Y a ver cómo solventamos esto Hay una charla un poco agresiva Vamos a animar a Tirelli A criticar un poquito a Pereira Y a Anro Son gente Que debería Ser más Si diría yo A ver El portero lo vamos a criticar Y ya está A ver si la salida es buena Y si no Que habrá que hacer cambios Y arriesgar ya Esto no pinta bien Bueno Muy largo el de yeso Estamos finos Buena jugada ahí Vamos a ver si le podemos dar Ahora el balón a Tirelli En una buena posición Pero madre mía Tirelli No está fino Otro pase horroroso Y esto no mejora Bueno pues vamos a Meter al expósito Pero hay que dejar Con dos puntas Suben el central izquierdo Gravillando central derecho No central Por el centro Vamos El prato como central Derecho Este que no suba nunca Este lo ponemos así Ya está Vamos a decir Que se mueve entre líneas A ver Pereira Buscando situación de disparo O lejano Posiblemente Primer disparo A puerta Madre mía Qué facilidad Qué facilidad Le he dado A ver si Le hace el marcaje ahí Y no le puede surtir Le están surtiendo De todos los lados Mal control Y claro Mal control Y ya la pierde Ay recuperación Y regalo Madre mía Y ahí va a salir un central Y va a dejar un delantero libre El avión salvando ahí La situación Ahora por banda Nos pone a hacer más daño Lógicamente Y ahí a punto De marcar bullet Buena acción Ahora vamos a ver Y esto Si la puede poner bien Ahí está Tirelli Y gol A los 65 Primera acción Que hemos hecho Decente Para una banda Y esto Y Tirelli Y ahora llega El cambio ofensivo Bien Tirelli Bien presionado Recuperamos Balón Ahí va Enro Buscando a Espósito Cortita Teoría Bueno Que lío se hace Del prato Ojo Hay que sacarla De aquí Que nos están Achuchando Se ha roto El equipo Bueno Que se ha roto Absolutamente Esto es lo que tiene El juego A veces Que madre mía Buena acción Dársela Espósito Y el gol Espósito A la primera Que ha tenido La enchufa Empatamos a dos Pero Entramos los goles En campo contrario Por lo que diría Que ahora mismo Tendríamos La eliminatoria Bien del prato Bien del prato Vamos allá Espósito No nos volvemos a encontrar Bien del prato Está bastante Más atento Que Bueno Pérdida de balón Que estamos haciendo Inexplicables Ojo aleado Como se ha ido Buley Ha tenido Ahí una buena Acción Buena acción De expósito Se la da Tirelli Buscando banda Vamos a ver Si llega Yeso Llega A ver Como la pone Fatal Fatal No Lo siguiente Estoy por meter Un cambio defensivo Pero No me atrevo No me atrevo A meterlo Llega Yeso Otra acción Está rompiendo Ahora muy bien Por banda Tirelli Y va a marcar Marca Tirelli A los 83 Mati A Tirelli Aprovechándose Del Buenacer De Yeso Bueno Podríamos romper Ahora Lo que pasa es que Partió No es lateral Puedo jugar De lateral De izquierdo Zunic También Así que Venga Va a entrar Por Tirelli Y volvemos A hacer un poco El cambio Vamos a poner La táctica Habitual Esto que suele bajarse Ponemos 85 Ponemos esto Esto lo dejamos Esto lo dejamos En 65 Y nos juntamos Un poco Y esto Mantenemos Vale Se hace el cambio No da ni tiempo Roba Expósito Lo ha tenido Uno El ha enchufado Ahora se va bien Ahora estamos Haciendo más daño Por banda Centrarán Y esto no puede rematar Pereira Que no encuentra Delantero Sin mucho Estamos ahora Siendo muy superiores Poniendo la calidad Más que El fútbol Y rompiendo el sueño Del prosinone Ojo aleado Gancha con Bueno toquecito Ahí Y no va a ver Amarilla De Zunic Entra a Bardiol Se producen Esos cambios Ojo esta falta Peligrosa Ojo a la barrera Y apunto Ahí a puerta Vacía De marcar Pero bien defendido Friendo un poco Ahora Zunic Toca despejar Que a quererla Tira lejos Sigue insistiendo El prosinone Hay un poquito Flojo En los despejes Arción Que llega Ojo Si le queda Franca Vaya mano Pero All Vaya mano Que había sacado Ahí Lodi Y marcan Empate a 3 En la eliminatoria Sigo teniendo dudas De lo del All en campo Conductario Pero en teoría Al ser partido De la vuelta Debería Valer doble Ahí está Celebra El equipo A la victoria Sufriendo muchísimo Eso sí Tiene un equipo Menor Pero Que nos da el paso A la final Que será Ante el Milan Ya que la Juventus Ha perdido De hecho El Milan Ha ganado Como he dicho Milan ha ganado 0 a Juve Un partido muy igualado En el que ellos Han merecido La verdad es que Duro para el prosinone Pero Hemos ejercido De equipo grande Ganando sin hacer Un buen partido Final y eso Y tiré con esos dos goles Una asistencia Y es una asistencia Aunque yo creo Que son dos Pero Y es una asistencia Esposito con su golito Vamos a ver si coge forma Con Estos pocos minutos De cara A esa final Tira el hombro El partido Y el Milan Que ha ganado Con goles de Bruno Fernández Y Barco 2-0 La Juve Y se mete Y se mete En la final Ambos equipos Juegan un gran juego Si luego pierdes A través de Tan estúpidos Errores Sin dudas Es increíble ¿Qué debes hacer Como entrenador? No puedes ganar Un juego como este Es muy molesto Si te preparas con cuidado Y luego Juegas Un juego como ese Paso por la izquierda O paso por la derecha Dice Tirelli Bueno Pues nos metemos En la final Sin merecerlo mucho La verdad Ya tenemos partido Muy poco tiempo Prima copera Y un presupuesto adicional Bueno Vamos a ver Que Si nos da tiempo A descansar un poquito Si va a estar el equipo Fino Y luego pues eso Tirelli Gran forma Muy mala forma Dice yo Enroica Quiere Aquí si puede entrar Rubel Stoffer Seguramente Enroo Fue No difícil Que no juegue Y Dice yo Complicadísimo Que no juegue Chaval Pues no tiene experiencia Y Lich Está bastante mal Y darle una Al final Coopera Roberto Morelli Pues no sé yo Si es Lo más adecuado Un jugador Que puede ser Muy importante Debergar el equipo Pero que obviamente Ahora mismo No está para Jugar un partido Como ese Pero claro Tenemos aquí problemas Bien Zully Bien del Prato Y bueno Buscar el Garbillón Más Reguleros Vale Pues lo dejamos aquí Nos vemos Para la final Coopera Buscar el doblete Vamos a hacer el doblete También hemos ganado Supercopa este año Así que Podría ser Un buen botín Para nuestros títulos Que por cierto Aquí la copa Se ve así Realmente Aquí se ve bien Lo que me El trofeo Bueno No sé si En imagen grande No está Y por eso se ve Esta sí La copa aquí Sí se ve bien Supercopa también Pero el trofeo De Liga no Bueno pues Lo dicho Podremos optar A un nuevo título Así que Vamos a ver Si somos capaces De Hacernos con el doblete Ante el Milan Que aparte La temporada que viene Habrá Supercopa Ante el Milan también Disputando Nosotros Trofeo más Así que Nada más De momento esto es todo Y volveremos para La finalísima de copa Hasta luego